¡Bienvenido! 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 Profe, buenos días. Esta semana de entrenamiento, se podría decir así? y qué conclusiones sacó de esta semana larga que por fin tiene Nacional para concentrarse en la idea de juego y en entrenar más que recuperar. Buenas tardes, ha sido una muy buena semana, yo creo que la hemos utilizado muy bien, la posibilidad de hacer por lo menos un día de doble turno como fue el martes, nos dio la posibilidad de trabajar en varios aspectos, en varios tópicos que normalmente no tenemos el tiempo para hacerlo y muy bien, los muchachos muy comprometidos, creo que ha sido muy beneficioso para todos, el poder involucrar a las categorías de desarrollo, de categorías menores, las básicas, yo creo que ha sido muy importante, tanto la sub-17 el día martes como hoy los sub-20, yo creo que han servido muy bien de sparrings y la verdad que creo que logramos todos, o bueno, estamos logrando los objetivos que teníamos programados para esta semana. Profe, buenos días, dos preguntas, la primera, aparte de involucrar jugadores de divisiones menores, que veo que es como una novedad, una de las particularidades de esta semana, ¿qué más hubo de novedoso en los entrenamientos? Porque ahorita Valdomero Perlaza hasta se reía y decía que usted a veces salía con unos entrenamientos muy raros, muy distintos, entonces quisiera que de pronto usted nos pudiera contar qué de novedoso hubo en esos entrenamientos. Y lo segundo, en la rueda de prensa antes del clásico anterior, usted nos mencionaba que efectivamente Deportivo Independiente Medellín había tomado una decisión con su nómina, una nómina alterna, que no tenía muchos titulares. Pues ahora Medellín pasa a fase de grupos de Copa Libertadores y probablemente como el martes se enfrenta a Libertad, de pronto tampoco cuente con esas caras. ¿Eso le da tranquilidad al equipo o no? Bueno, primero, sobre nuestra semana de entrenamiento, los juegos colectivos como es el rugby, el básquetbol, el balomano, entrenan o le llevan ventaja al fútbol nuestro en el entrenamiento sobre situaciones análogas del juego. Pero normalmente cuando uno trata de hacer eso con el equipo principal, el equipo B, por decirlo así, los que se sienten que están haciendo el trabajo del próximo rival, no creo que se entrenen al tope y no se sienten parte de él. Entonces esta semana decidimos porque el equipo principal hiciera el mismo trabajo con un sparring y yo creo que esa ha sido la gran diferencia. Y la verdad que creemos que estamos cumpliendo varios objetivos, dentro de ellos uno que nos preocupa mucho y es el de darle o el de mejorarle la competitividad a los jugadores jóvenes. Sobre la decisión del Medellín, primero que todo hicimos mucha fuerza en el juego, en los penaltis contra Atlético Tucumán. Nos dio alegría que hayan pasado la siguiente fase, muy bueno por el fútbol colombiano y para ellos. Y ya a partir de acá es, independientemente de la decisión que ellos tomen, nosotros presentar el mejor equipo posible y tratar de ganar. Ya es una decisión de ellos como club que respetamos y simplemente acatamos y no nos atrevemos a dar opinión al respecto. Ya ellos juzgarán y decidirán qué es lo más importante para ellos, para nosotros. Es el juego del fin de semana y tratar de nuevamente jugar bien y tratar de ganar el juego. Buenos días, profe. Profe, teniendo en cuenta ese partido, primero imagino que tuve la oportunidad de verlo, ver algunos aspectos de Medellín. ¿Cómo cree que va a ser ese partido? ¿Qué cosas diferentes al clásico pasado teniendo en cuenta esas fichas que de pronto están un poco más descansadas y que posiblemente también puedan estar? Como el caso de Ricaurte, Cadavid. Yo creo que esa dupla de Ricaurte y Reina también le hacen muy diferente a este Medellín. ¿Ustedes ya han analizado eso o también para ustedes presentar de pronto otra estrategia o eso es independiente? No, reiterar que como dije en la previa al clásico anterior, tenemos respeto y admiración por muchos de los jugadores del Medellín o por todo el equipo que tienen. Y tanto Ricaurte como Reina y como Cadavid son muy importantes para ellos y son excelentes jugadores. Entonces ya es una decisión de ellos. Nosotros creo que, como dije anteriormente, es de haber usado muy bien esta semana larga que tuvimos de preparación y presentar un equipo fresco, un equipo que compita muy bien y que merezca ganar el día, el fin de semana. Profe, buenos días. Profe, quiero preguntarle por Valdomero Perlaza. Le preguntaba ahorita a él porque él tuvo que remar contra una corriente muy fuerte y creo que los periodistas muchas veces estamos acostumbrados al menos a decir esta batalla la perdió, profesor, esta no pudo y creo que esta batalla usted la ganó con Valdomero. Profe, eso se lo quiero reconocer y quiero preguntarle por un concepto porque usted insistió, pese a que mucha gente resistió al jugador, la afición, la prensa, quiero que me dé la opinión del Valdomero de hoy, que sale aplaudido, que la gente ahora lo reclama y ahora le reconoce el trabajo a Valdomero Perlaza. Y una segunda pregunta, profe, que igual la dejo a consideración si me la respondí o no. Ayer salió Dudamel y hoy hemos recibido algunas llamadas de colegas en Brasil donde empieza a sondear Mineiro su nombre. ¿Han hablado con ustedes? ¿Lo han buscado? Bueno, sobre Valdomero, muy gratificante ver como Valdomero ha sabido llevar esa competencia contra todos los críticos que ha tenido. A mí me parece que desde el primer día que llegó hasta hoy ha sido el mismo Valdomero de siempre, competitivo, muy respetuoso. Yo creo que es el jugador o el volante que más recupera en el fútbol colombiano sin faltas. No es de simplemente interrumpir el juego, no. Él impide el progreso del rival, recupera la pelota y si no, yo creo que es el jugador que más hace jugar al contrario hacia atrás. Entonces nos da la posibilidad de ajustarnos, de tomar las marcas, de ejercer vigilancias estrechas sobre los posibles receptores. Tiene un fútbol aéreo dominante y yo creo que ha mejorado mucho en la distribución. Con todo el respeto yo me atrevería a decir que es un jugador que si no está para allá, está muy cerca de ser jugador considerado para la selección. Me parece que internacionalmente compite muy bien, domésticamente también, aunque se ve castigado muchas veces por faltas que muy leves o que no son. Pero creo que aquí en Nacional lo respetamos todos, los muchachos lo aprecian mucho. El compromiso, la determinación, la vehemencia, la virilidad con que juega Baldo es extraordinaria. Y no abusar de esa fortaleza física que tiene, el portento físico que tiene. Entonces me parece que muy bien por Baldo y estamos felices de contar con él acá. Bueno, ya en el pasado no es un secreto que tuvimos acercamientos, es un club que respeto, respeto mucho el fútbol brasilero, pero por ahora no. Por ahora estoy muy decidido a continuar en Nacional. Estamos muy contentos acá con la familia y estamos dando todo lo mejor nuestro por lograr los objetivos que tenemos programados, planificados, proyectados con Nacional. Y a futuro pues el fútbol es lo que es y ya miraremos, pero por ahora no. Por ahora estoy 100% sumergido y entregado en lo que es Nacional. ¿Pero le preguntan a contesto, o sea, por ahora no lo buscan, pero no lo buscan? En el pasado sí, hace dos, tres meses estuvieron acá. Profe, buenos días. Preguntarle por un tema distinto, de qué valor le da al 10, al volante 10 en el fútbol actual. ¿Cómo lo ve? Pensando en una reflexión que hizo Mayer Candelo en estos días y también en lo que se ha dado con que si James viene o no a la selección. ¿Qué de Mayer, perdón? Mayer habló de que sus equipos siempre jugarían con un 10, que siempre tendría un 10. Bueno, y Mayer fue un excelente número 10, entre comillas. Y engancho esa pregunta con el tema de tener, por ejemplo, a un hombre como Riccardo en la Selección Colombia, que el pibe lo propuso, para él es el mejor jugador en este momento del fútbol colombiano. ¿Usted cómo lo ve? ¿También lo ve con madera de selección a un hombre como Riccardo? A mí me parece que es un muy buen jugador, pero yo al nivel de él pongo a Harlan, a Andrés, a Andrade y ojalá futuro Estefano. Entonces, ya será una decisión del cuerpo técnico. Pero jugar con un volante, yo no diría tanto 10, pero digamos con un volante que aparte de su creatividad, le ayuda al equipo en otras funciones, como es el caso de los nuestros, a marcar en las pelotas detenidas estratégicamente colaboran y dan todo por recuperar la pelota en zona alta. Entonces, me parece que es inevitable pensar que es necesario tener un jugador con esas características en cualquier equipo, ya sea un equipo club o una selección. Y me parece que los nuestros están al nivel de, con todo el respeto, de él. Entonces, y los utilizamos frecuentemente y a veces hasta dos de ellos. Entonces, me identifico con aquellos que piensan que hay cabida para un generador de juego que cumpla con otras funciones, con otras tareas, no como anteriormente que era única y estrictamente para ser influyente al momento de tener la pelota. Ahora el fútbol exige otras cosas y si ese jugador con esas condiciones muestra compromiso, determinación, solidaridad al momento de ir a recuperar la pelota, indiscutiblemente que debe y tener un espacio en cualquier equipo. Profe, buenos días. Me imagino que hoy analizó el partido de Medellín en Argentina. ¿Qué le gustó y qué precauciones tomaría de cara al Clásico? Creo que en el fútbol aéreo compitieron bien, sobre todo Murillo, Cadavid. Me parece que en las transiciones de defensa-ataque también tuvieron oportunidades. Cuando entró Javier Reina creo que mejoraron porque ya la parte de generar juego ofensivo no pasa únicamente por Ricaurte, ya tenía un complemento y creo que tiene jugadores también para transiciones de defensa-ataque, entonces rápidos. Entonces me parece que un equipo muy completo, un muy buen equipo y reitero, nos alegró mucho el que hayan pasado la siguiente fase. Siempre lo he manifestado que aparte del respeto que les tengo, nos encanta y nos gusta que les va bien, pero este es un partido donde vamos a dar todo lo posible por ganar. Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién? Excelente. Bueno. Bueno. Bueno.